Para mí estar en este viaje egresado es un privilegio. Cuando empezamos a buscar esto hace dos años atrás, fue en plena pandemia y la verdad que teníamos mucho miedo. El viaje estuvo increíble desde el momento cero en el que salimos de Gobernador Castro hasta el día de hoy. La verdad que ver la cara de los chicos con esa felicidad me llena el aire. Hemos decidido contratar la empresa, los padres decidieron y votaron y la verdad que impecable, toda la atención súper impecable. Tengo la experiencia previa de mi hijo que ha viajado contra Valdans y fue la verdad que maravilloso y no me ha decepcionado. Desde el minuto cero, desde que salimos de Campana hacia el aeroparque, toda la organización es excelente, se encarga de los chicos, de la organización, de lo que es salud, un médico constantemente, uno o dos, todo el tiempo con nosotros y eso es impagable. Quiero destacar por sobre todas las cosas la atención del personal médico que fue espectacular en todo momento. Tenemos un médico con nosotros que nos acompaña y atiende en cada dificultades. Y también en el boliche, algo que yo no me lo esperaba pero la verdad que re bien, los vemos en todos lados, están todo el tiempo con nosotros. Los chicos que están coordinando, tanto una mujer como un varón, la verdad que son impecables, están todo el tiempo atentos, tienen grupos organizados con los chicos. Los chicos están acompañados constantemente, la verdad que es algo que me sorprendió pero para bien, más allá de las excursiones, lo que es la noche, están pendientes de los chicos cuando se quieren ir, todos conectados con radio. La verdad que es, me encantó, altamente recomendable, sí. Estamos hospedados en el Hotel Clubhouse que está sobre la calle San Martín, justo enfrente al lago, bien en zona céntrica, a media cuadra de los boliches más importantes. Nos hospedamos en el Clubhouse de Travel Dance, excelente, comidas a 24 horas, un común, non-inclusive. La comida, un lujo, todo el tiempo tienen los chicos opciones, los chicos y los padres, tenemos opciones de comidas, súper calentitas las habitaciones, muy confortables. Así que es altamente recomendable. Mi nombre es María Isabel Boté, soy mamá de Rocío, del Colegio Aníbal de Francia, de la ciudad de Campana, en Buenos Aires. Yo soy Macarena Méndez, acompaño del Colegio de Instituto Santa María, de Gobernador Castro, y soy la hermana de Carola Méndez. Mi nombre es Fernanda Milone, soy mamá del Colegio Aníbal de Francia, de Campana, y mi hija se llama Delfina Benítez. Fue un viaje increíble y es el viaje ideal para cerrar la etapa de los chicos que terminan la secundaria. Mi experiencia personal con la empresa Travel Dance, realmente estoy muy, muy satisfecha. Me voy más que satisfecha porque, como les decía, estuve desde el minuto cero, desde la organización de este viaje, cuando se votó la empresa, siempre había que sí, que no, que vamos con una, con otra, y no creo habernos equivocado en elegir esta empresa. Es lejos una y la mejor. Gracias.